Si volvieras mujer a mi hogar Tan solitario y frío Lograría tu presencia alegrar La tristeza en que vivo Sería todo distinto mi amor Renacería la dicha Esa dicha que ahora es dolor Y acaba con mi vida Si volvieras las rosas del jardín Que planté para ti Nos irían siempre bellas Si quisieras darme un poco de amor Como el que yo te di Sería el motivo Que necesito para vivir Si volvieras las rosas del jardín Que planté para ti Que necesito para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Que necesito para vivir Si volvieras las rosas del jardín Que necesito para vivir Que necesito para vivir Que necesito para vivir Gracias por ver el video.